Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Malex y el día de hoy les voy a enseñar una paleta de Too Faced que se llama In Your Dreams y vamos a hacer unos swatches. Espero que les guste. Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar esta paleta de Too Faced. Esta paleta yo la compré en el 2012, creo que en el 2012, o sea, ya es bastante viejona, pero quería enseñárselas para que la vean que está hermosísima. Ya saben que Too Faced hacen cosas o sacan colecciones que salen y ya no vuelven a salir. La verdad no sé si todavía existe alguna, ojalá que sí. Pero bueno, les enseño rápido cómo es la caja. Esta es la caja y es como un libro. Entonces sí les quería enseñar esta paleta que a mí me pudo fascinar yo cuando la vi. Vean, es tal cual un libro. No sé si alcanzan a ver los detallitos así de la jaula. Se ven como con brillitos. Espero que se alcance a ver. Y bueno, esta paleta se llama In Your Dreams, o sea, En Tus Sueños. Yo cuando supe de esta paleta dije, la tengo que comprar y pues sí fui y me la compré. No me acuerdo, la verdad. Aproximadamente me va a haber salido en unos 800, 900 pesos, la verdad no me acuerdo. Y por atrás es así. Es tal cual un libro. Me encanta cómo Too Faced hace los empaques de sus productos. Ya saben que todos huelen súper rico. Y pues bueno, la paleta es así. ¿Ya vieron? De hecho, en esta parte de aquí, si se fijan, aquí, trae las instrucciones, bueno, para que tú te hagas, para que te hagas algunos maquillajes. ¿Vieron qué padre? O sea, por ejemplo, este que es un smokey, este que es así como... De hecho, aquí vienen los nombres. Pero vean, y aquí un maquillaje más natural. Y pues bueno, estas son las sombras. Como se podrán dar cuenta, no las he usado. Trae estas nueve sombras. Este me imagino que más bien, este es como un bronzer. Y estos dos son como blush. Y estos tres que vienen aquí son glosses. Entonces, les voy a hacer swatches, excepto de estos porque no tengo una brocha aquí para probarlos. De estos pues ya sabemos que no hay problema, ¿verdad? Bueno, de todas maneras traigo las manos limpias, pero pues vamos a empezar a hacer un swatch. A ver qué tal. A mí me encantan... Ah, les voy a decir los nombres de cada una de las sombras. Este se llama Silk Stockings. La siguiente, la Cage. Rapture. Pink. Peacock. Swing. Fishnet. Full Moon. Dreamon. Sedius. Y acá tenemos uno que se llama Wanna Play. Girly Show. You Hold The Key. Y en los glosses, este se llama Give It Up. Pink Eyes. Y Heart On. Entonces, vamos a empezar a hacer los swatches, niñas. Vamos a empezar con esta. Bueno, para que vean primero, vean el color. Qué bonito está. Espero que se alcance a ver el tono. Creo que sí se ve. Ya vieron, es un tono pues como aperlado. Y este estaría excelente así como para ponerlo abajo del hueso de la ceja. El siguiente es este cafecito. Uy, es que están hermosos. Vean el tono. Ya lo vieron, tampoco no está hermosísimo. El siguiente es un tono café un poco más oscuro. Ahí se ve. El siguiente es este tono rosita. También es un tono rosa como plateadón. En la cámara parecerían iguales, pero no, créanme que no. Sí se alcanzan a ver los diferentes ahí, los tonos rosados. El siguiente es el tono swing. Que es este, que es como un grisace, un café gris. No sé. Se ve. Miren qué hermoso está. Y véanlo aquí en la mano. Creo que ahí se ven de pelos los tonos. El siguiente es este. Que es un tono más, es un gris oscuro. Ya tirándole al negro. No, no, no es gris oscuro. Porque no es negro. El siguiente tono, estos son poquitos, eh. Es este que se llama full moon. Wow, este es un plateado. Miren el tono. ¿Ya vieron? Este es un tono plata. El siguiente que es el dream on. Es como un moradón. Que también, wow. Es que vean qué padre pigmentan. Ya vieron, por eso me encantan estas paletas. La verdad, niñas, sí valen lo que cuestan. Completamente. Y el último color de la sombra es el que se llama sedius. Vean este azul. Vean qué padre se ve ahí. Todos son, tienen unos tonos como metálicos. Se ven increíbles. ¿Ya vieron? Wow. Así los pude amar. Vamos ahora con los tonos. Pero vamos a empezar aquí arriba con este blush. ¿Saben qué? Miren qué padre. ¿Saben qué es lo padre de estas? Miren, ahí lo pongo. ¿Ya vieron qué padre está ese? Lo padre de estos es que también los puedes usar. Ahí les pongo el otro. ¿Ya vieron? Es un tono un poquito más clarito, como más pastelón. Este no es mate. Este sí es mate. Y el último, o sea, este más bien sí puedes usarlo. Lo padre es que estos los puedes usar como sombras. Y vamos con el último, que sería como el bronzer. Espérenme porque creo que no se ve bien. A ver, ahí sí se aprecia bien el color. Es un tono cafezón, muy bajito. Que de hecho para hacer bronzer sí se me hace, pues, yo creo que para un maquillaje más naturalón. Pero lo padre es que, como les decía, los pueden usar como sombras. ¿Ya vieron qué padres están? Bueno, a mí me encantó esta paleta, niñas. Me fascinó. Me encanta cómo se dan los tonos. Me fascinaron los tonos. Como les digo, no les hago un swatch de estos, de estos, perdón, de estos glosses, porque no tengo ahorita una brocha. Aunque déjenme les digo, como son tonos tan bajitos, quién sabe si se alcanza a ver. De todas maneras, luego lo voy a probar. De hecho, miren, de hecho está protegido. Trae un plástico aquí, no sé si se alcanza. Ahí está. Ahí se alcanza a ver que está protegido. ¿Ya vieron? Es que acuérdense que los glosses, pues, sí hay que cuidarlos mucho porque, pues, van directamente en los labios. Aparte de que es más fácil de que se contaminen. Pero bueno, a mí me encantaron estos tonos. La verdad me fascinaron. Están hermosísimos. Ya haré después un maquillaje con ellos a ver qué tal. Y, pues, no sé si les gustó el video, niñas. Espero. Este fue un video bastante rápido. Nada más les quería enseñar esta paleta. Pues, ya saben, cualquier comentario, duda, aclaración, sugerencia, háganmela allá abajo en el cajón de las comentarios. Muchas gracias por estarme comentando siempre. De verdad se los agradezco muchísimo. Son súper lindas por tomarse ese tiempo de comentar los videos, por tomarse el tiempo de ver mis videos. Muchísimas gracias. Pues, bueno, niñas, llegamos al final. Espero que les haya gustado este video, niñas. Las quiero mucho. Se me portan bien. Por favor, compartan el video. Suscríbanse. Si es que no se han suscrito, por favor, también les encargo que se den una vuelta por el canal de mi novio, Alex Malex HD, que se suscriban. Déjenme sus comentarios. Si quieren saluditos, déjenmelo también ahí para que yo sepa y les pueda mandar saludos. Y, pues, bueno, se me cuidan muchísimo, niñas. Se portan bien. Si se portan mal, me invitan. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.